tic 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 RIGA! RIGA! CHUUUUUU! AY NO! Háganlo reír pues! Háganlo reír! Ay Dios! Están duros estos! ¿Quién puede hacer reír? AY NO! dale 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 tal de otro lado son aburates ¡En la boca! ¡Sacame la leche! Son mi único mar, decíme. Me gusta Blanca. ¡De qué le chiste! ¡Ey, ey! ¿De todo en serio? ¿Te quiero liar? Me gustan mi güerito así. ¡De soltar a Erika! ¡No hay Erika en eso! ¡Es que yo no puedo! ¡Ay, no hablan de nada! ¡Me gusta mamacita! ¡De soltar a Erika! ¡De soltar a Erika! ¡Ay! ¡Ay! ¿De qué me sirve la vida? ¡No, yo no lo hago beijita poco! ¡Amemo tampoco sé! ¡Amemo no lo hago! ¡Ale pues! ¡Enojarnos! ¡Era ahí le va a cantar! ¡Aguien le va a cantar! ¡Es que me salgo de la vida! ¡Casi no sé! ¡No escucho! ¡No, no escucho! ¡Toma la que es tuya! ¡Toma la que es tuya! ¡Toma la que es tuya! ¡Anji! ¡Haceles un baile chistoso de los tuyos! ¡Anji! ¡Ese le que quiere llevar! ¡Ese le puede parecer tus pies! ¡Ale mano a ver! ¡Para dos mismos años y tiempos! ¡¿Quién soy?! ¡Quién soy?! ¡Tu chava! ¡Bicha! a otro lado a la verdad a la verdad y hasta el ligo sale al yo acá la si la vota te cae si la vota castigo prepara el castigo por favor así le voy a tener que tomar con todos y goza así le goza está arruinado para tomar leche vaya siguiente vos pasaste vaya la wendy ajala ya 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 wyta que esté blanca ou Ivica pero�ốpile gana ya viera ¡Vaya! ¡Yo también! ¡Vaya! 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 Nayeli, ¿pasá a quién querés vos ahí, pues? ¿Ah? ¿A quién querés vos? A Paul. ¡Vaya! ¡Ahhh! ¡Dale! ¡Dale, déle! Voy a cantarte como una mexicana ¿Por qué no te da un corazón, no sé? Más cerca, más cerca, más cerca, están lejos Más cerca, Mayeli, más cerca, Mayeli ¡Feliz la boca! ¡Ya vi, me la lleva en la cara! ¡Bueno, mira cómo te quedó! ¡Cuajada! ¡Buena que rico! ¡No, la cuajada! Vaya, vamos a ver hombre, dale, pasa a vos y el EDI. ¿Quién es falta de los canaros? Leche. Dicuado ahorita, pato. ¿Vale? 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 ¿No? ¡Sóquela! ¡Apúrese, apúrese, apúrese! ¡Apúrese! ¡Conchete! ¿Vale? ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Imagínate el DJ! ¿Imagínate a varios monstruos con el teléfono? ¡Venga, mi primo! Acerca, 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 acerca. ¿Vos lograste también, pues, Norma? ¡No! 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 El chile fue que le dijo. Marlon en la foto de perfil de la serie. Me imaginé la chicha. La chicha es triste de Marlon en la serie, ¿de acuerdo? Después en la mortada. Y por eso va a creer. No, 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 no. Yo pregué la buena y que le había dicho algo. No, llegó el chile. ¡Nillo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Quién es? ¿Mujeres que había ganado? La Kay. Y la Y. ¿Vaya Kay, pasada y elegí a alguien? ¿Vaya? ¡Hala! ¡Y la abuela! No, yo no. ¡Y la abuela! ¡Hasta la mora! ¡Ay! ¡Es el que compitan! ¿Quién es? ¡Es el que con la que pierda voy yo! Es que vos ya pasaste. ¡Pero gané! Por eso, pero es para la otra ronda. ¡Ahorita vamos a ver! Pero la Camila ya va en otra ronda, ¿no? ¡Ajá! y ella va en la ronda anterior todavía no hay nadie pues va un hombre ahorita eso usted ha pasado la gente la negra las alas que hicieron con ella la jenny llame la porfa rápido no falta porque la que la que no me vale rendirse vaya lechita lechita grande 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 a la jenny a la jenny primero a la jenny esto es un hendido esto hicieron un hendido jenny, jenny, vaya miren y me la ha acercado Chilola, el gameboxer jenny, el ratón acerca, más cerca, más cerca más cerca jenny, más cerca jenny, más cerca ya no puedo, ya estoy adentro un dinero así nomás sin chocolate por favor jenny, Chilola, ¿qué? a la mujer si me va a poner de grado ¡cocale que chiquit! gracias a las mujeres lo trajo otra vez no lo más jenny, no se ríe a las mujeres no tener la monedita No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no.